tal buenos días aquí por ejemplo mira mi carro como ven este carro este es el on the feet de 2015 y imagino que ustedes carros también serán lo básico es lo mismo no cuando tenga esto en su carro más o menos que diga y con la luz de aquí de la batería quiere decir que le falta alternador y un alternador este un poco caro sirve para cargar el carro etcétera etcétera y ahora les voy a enseñar cuál es el alternador me me enseñó un mecánico cuál es lo recomiendo bastante de que si ven esto lleven inmediatamente a su mecánico o no o alguien que sepa de carros para que lo vean porque se pueden quedar por ahí debido a que el alternador carga al carro no me da electricidad y eso algo así recomiendo bastante si ven esto es un carro o en otro idioma o algo la batería quiere decir que no está cargando el alternador es este de acá la parte de acá este aparato lo que hace es carga no a la la batería y ahora mismo mi carro este necesita un alterador un alterador porque ese alternador está está mal ahora no necesita un cambio y lo carga la batería sin ese alternador esta batería está nueva por eso el carro todavía está prendiendo y todo eso porque esta batería es nueva y está cargado no obviamente y si ya si se baja y esto se descarga ya automáticamente les puede dejar el carro no donde estén y es muy peligroso por eso tiene que estar atentos no si es que ven eso es ahí delante el carro eso esto es el alternador eso espero que les haya gustado el vídeo y cuídense para ser el vídeo está bonito el día hoy hoy es jueves 11 de abril del 2022 hasta luego